Gracias, presidenta. El pasado 5 de septiembre del 2016 se publica el decreto 30 barra 2016 de 1 de septiembre sobre el procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en la comunidad de Castilla y León en consonancia con lo establecido de la ley agraria de Castilla y León con el objetivo de convocar elecciones este mismo año. ¿Considera la Junta de Castilla y León que con este decreto se garantiza el principio de transparencia que debe regir todo el proceso electoral? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, presidenta. Pues claramente sí, pero no porque lo considere la Junta de Castilla y León, porque si no los diferentes informes jurídicos a los que ha estado sometido el decreto lo hubieran dicho y también porque va a haber más de 200 profesionales velando por esa transparencia y por esa seguridad en todo el proceso. Para un turno de réplica, el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidenta. Pues yo voy a intentar demostrar que no es así. Sin duda alguna, este sistema de representación del sector fue uno de los puntos de discusión más importantes en la ponencia de la ley agraria, con una fuerte discrepancia entre lo que opinaba el Grupo Popular y nosotros, ya que nosotros consideramos que debía ser un proceso electoral normal, como se había desarrollado hasta la fecha a través de las cámaras agrarias, y mantenemos nuestra discrepancia porque ya no estamos hablando de un proceso electoral tal cual lo conocemos todos, sino de una simple consulta. Pero para unas cosas sigue un procedimiento electoral normal y para otras no. Desde luego, esta es nuestra principal crítica, la degradación de un proceso electoral o una simple consulta para evaluar la representatividad. Y sabe que esta crítica no solo nuestra, sino de todas las organizaciones profesionales agrarias. Pero también discrepamos de la letra pequeña de este decreto y que se lo intento concretar. Primero, no se eligen personas, sino solamente se votan siglas. Es decir, que los agricultores y ganaderos no saben quién les va a representar en los diferentes órganos donde tienen participación. Se votarán a siglas. Y en función de los resultados y los miembros que cada órgano decida la consejería, las OPAs designarán a sus representantes. No quedando tampoco garantizando tampoco la equidad entre hombres y mujeres en estos órganos representativos. No se contempla el voto por correo. Se sustituye por un voto anticipado. Los 15 días antes, al día de la votación, presentando muchas dudas al respecto. No por dudar de la integridad de los responsables de los servicios territoriales encargados de esta votación anticipada, sino por las dudas, por ejemplo, en la custodia de la urna durante 15 días. Cuando el responsable del proceso no esté en su trabajo, en su despacho o después de la jornada laboral y se vaya a su casa, ¿cómo se garantiza la custodia de la urna? La posibilidad de manipulaciones, etcétera, etcétera. Muchas dudas que este decreto no resuelve. En tercer lugar, el censo también tiene sus problemas. La confección del censo nos parece correcta y no tenemos nada que decir. Pero claro, se añade otra cuestión. Una vez elaborado el censo, un agricultor o ganadero puede solicitar su no aparición en el mismo, pero luego sí puede ir a votar. Así que se limita mucho la capacidad de las copas de llegar a su propaganda o propuestas. Todos los aquí presentes hemos sido elegidos democráticamente con unas reglas comunes y unos procedimientos concretos. Imagínense usted, señora consejera y ustedes, señores procuradores, una campaña electoral con estos condicionantes. Votar a siglas y no a personas cuando lo que se pide en esta sociedad es una relación más directa entre el votante y el representante. Imagínense una a una durante 15 días previos en nuestros ayuntamientos. Me ahorro los comentarios. Y, sobre todo, imagínense que fuéramos a unas elecciones sin conocer el censo, sin poder llegar a nuestros posibles electores. Pues esto es lo que pasa con este decreto, señora consejera. La degradación de un proceso electoral o una simple consulta. En el cual todas las organizaciones profesionales agrarias han presentado alegaciones y una lo ha llevado a los tribunales. Por algo será. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería tiene la palabra. Mire, realmente lo que se regula en este decreto es lo que jurídicamente se puede regular. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo desde el año 2002, 2006, la última en febrero de 2014, en la que se dice que proceso electoral regulado, tal y como está la ley orgánica del régimen electoral general, por mucho que lo diga nuestra ley agraria, solo es aplicable. Y esto es normativa básica estatal, solo es de aplicación a las elecciones de diputados, senadores en cortes generales, miembros de corporaciones locales, diputados del Parlamento Europeo. Por lo tanto, lo que es de aplicación es lo que dice la normativa nacional y, desde luego, lo que no se puede hacer es regular en contra de las sentencias sucesivas del Tribunal Supremo. Y es más, y posterior a la ley agraria, la ley 12-2014, de ámbito nacional, es en la que se establece y regula la representatividad de organizaciones profesionales agrarias y su sistema de elección. Y a eso es a lo que hay que sujetarse, porque es normativa nacional en la que nos guste o no nos guste tenemos que desarrollar. Y, mire, efectivamente, se vota en siglas porque lo dice la ley agraria, no porque a nosotros nos haya gustado más o menos regularlo en el decreto. Por lo tanto, cuando a usted le gusta que cumplamos la ley agraria, pues nos lo critica. Y resulta que cuando no lo cumplimos porque la normativa estatal lo impide, también lo critica. Pues, mire, o la burra a los riesgos reales que decían en mi pueblo. Las dos cosas no pueden ser. Ya lo siento. Mire, aparte de eso, le voy a decir que la transparencia, claro que está garantizada. A nosotros no nos preocupaba que hubiera habido voto por correo o que fuera el voto diferido tal y como se ha planteado. Pero han sido las propias organizaciones agrarias quienes han planteado ese procedimiento. Y le voy a leer expresamente cómo se garantiza la transparencia y expresamente cuáles han sido las alegaciones diciendo que esto debe ser así. Se garantiza la transparencia porque van a estar los listados provisionales de los electores y se van a poder consultar tanto en las unidades periféricas administrativas como en los ayuntamientos, en la web de la Junta de Castilla y León. Y los listados los tendrán las opas. Le voy a decir que, además, lógicamente, aquellos electores que no quieren porque la ley de protección de datos les ampara que su nombre lo conozcan las organizaciones agrarias, convendrá a usted que tienen derecho a su intimidad. Se llama ley de protección de datos porque esto es un procedimiento administrativo. Y, mire, le voy a decir exactamente lo que decía una OPA. Nos parece positivo, valoramos positivamente que se suprima la opción del voto por correo, siempre y cuando sean solo cinco días hábiles. El resto de las OPAs planteaban mantener los 15. Siempre y cuando el funcionario y el elector puedan poner sus firmas de forma que se crucen en la parte del sobre antes de abrir. Y eso se ha aceptado, siempre y cuando se solicite información diaria y un acta del funcionario. Y eso se ha incorporado al decreto. Por lo tanto, cuando la OPA, en lo que usted hace referencia, es la misma que en sus alegaciones nos dice que, si incorporamos esto, valora positivamente que se suprima el voto por correo y se abra este tipo de proceso, algo tendrá que ver también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.